Para racionalizar, primero copiamos todo exactamente igual, pero vamos a multiplicar arriba y abajo por la raíz cuadrada que está debajo, que sería la raíz cuadrada de 3, así. Ahora, como es una multiplicación de fracciones, se tiene que multiplicar de frente, primero 15 por raíz de 3, como 15 no tiene raíz, entonces se coloca así nomás, pegadito, ahora debajo. Como se multiplican números iguales, se coloca una sola vez y como eran dos iguales, exponente 2, siempre el exponente 2 se elimina con la raíz cuadrada, mutuamente se van, se va la raíz, ahora se puede simplificar el 15 con el 3, es más, se pueden dividir, ¿verdad? Ojo, no hay raíz abajo, sí se puede dividir, 15 entre 3, 5, no siempre se puede dividir exacto, pero en este caso sí, y baja la raíz cuadrada de 3 acompañando, y listo, racionalizado.